Hola a todos, mi nombre es Mireia, yo soy Mayra, estábamos como que jugando con el maquillaje, algo que pudiera usar tal vez para el día de su boda, así que vamos a seguir probando diferentes maquillajes y así vamos a hacer varias pruebas para ver a cuál es el gane, el que va a tener el gane, espero que les guste ver este video y aquí estoy yo la peinadora o me acordé de algo de una novela, yo solo soy la sirvienta, así que yo aquí toda greñuda sin maquillarme bien, pero mi cuñada aquí, ella es la protagonista de este video, así que espero que les guste, así que quieren ver cómo hice este maquillaje hermoso, quédense bien. Para empezar mis chicas, vamos a empezar con una carita limpiecita y bien hidratada, te puedes aplicar la crema hidratante que a ti te guste, luego aplique un primer, después del primer aplique un maquillaje de fondo, estoy usando uno de Melani, el día de hoy voy a usar una brochita para difuminar el maquillaje de fondo, luego voy a aplicar un corrector de Wet n Wild, para difuminar el corrector estoy usando una brochita de E.L.F., para sellar el corrector voy a usar un polvo traslúcido de Make Up For Ever y lo voy a estar aplicando con una esponjita y más adelantito lo voy a estar difuminando con una brocha, esto lo voy a dejar allí por unos minutos mientras aplico el maquillaje para que las sombras, por si llega a caerse un poco de sombras, ya después solamente lo limpiamos con una brocha. Aplique un primer antes de aplicar las sombras, un primer de Urban Decay, luego voy a estar usando mi paletita de Naked, esta es la primera paletita, para la cuenca estoy usando esta sombrita de Naked que se llama Buck y la voy a difuminar muy bien, luego para el párpado móvil tomé esta otra sombrita de Naked. Para el arco de la ceja tomé esta sombrita que se llama Zin de la misma paleta, luego regresé con mi otra brochita para difuminar todo bien, así que van a estar viendo que estoy regresando con esa brochita en el párpado móvil para ir difuminando todas las sombritas para que se combinen todas a la vez. Para la línea de las pestañas usé un delineador de Maybelline de color negro y para sellar ese delineador usé una sombrita por encima, después apliqué las pestañas y voy a estar usando un lápiz para las cejas de Anastasia. La lista de todo el maquillaje que usé se las voy a dejar en la cajita de descripción. Después de que pinté las cejas, a mi siempre me gusta aplicar este gel o cualquier gel para terminar con el aplicado de las cejas, no se siento que se ven mejor, que se ven un poquito más naturales y ya no se ven polvosas. Luego usé otra sombrita de la paleta de Naked, esta es la sombrita Hustle y para el lagrimal usé otra sombrita que se llama Virgin. Después de que usé la brochita para quitar todo ese polvo traslúcido, apliqué un bronceador de NYC y también voy a estar aplicando un poco de rubor de mi paleta de Jenny Rivera. Como labial voy a estar usando este de NARS y para sellar todo el maquillaje voy a estar usando este spray fijado. Espero que les haya gustado ver este video de como maquillé a mi cuñada. Si les gustó no olviden regalarme una manita arriba y también una cosa, si aún no han visto el video donde le hice una broma a mi cuñada como la maquillé, vayan a ver ese video porque estuvo bien chistoso, está bien padre y ojalá que se diviertan al ver ese video, pero ya este es un maquillaje más serio, le dije y es más como que tenía dudas, decía no, ahora tengo miedo que me maquilles, no me vayas a hacer otra broma, le dije no. Espera mi broma. Le dije no, no va a ser ninguna broma, nomás esto sí es de verdad, así que a cada rato me pedía al espejo y se lo enseñaba y la primera vez, es que ella confía en mí, le dije confías eso es mí. Sí, entonces no te voy a enseñar el maquillaje hasta el final. Así supiera la confianza chicas, así merito. Pero, pues sí, este es el maquillaje verdadero y ya no va a haber más bromas de sexo. Bueno, cuídense mucho chicos, nos veremos hasta el próximo video. Adiós.